Dos extorsionadores que operaban de manera independiente en San Pedro Sula fueron detenidos durante una operación de seguimiento y vigilancia que culminó en la gran terminal metropolitana de esta ciudad. Estas personas responden a los nombres de Francisco Serrano Flores, alias El Funky, de 24 años de edad, originario de Poterillo Cortés y residente en Poterillo Cortés. El otro persona es Freddy David Vázquez Baquedano, alias Pelillo, de 32 años de edad, originario de Nueva Apacilagua, Choluteca y residente en Poterillo Cortés. A estas personas se les decomisó un paquete controlado simulando 5.000 lempiras y un teléfono celular de teclado numérico color negro. Estos detenidos en mención son extorsionadores independientes. Se han remitido a los abogados correspondientes por suponer los responsables de cometer el delito de extorsión en prejuicio de testigo protegido. Los detenidos y las pruebas constitutivas de delito serán remitidos a la Fiscalía correspondiente en las próximas horas, tal como establece la ley.